La verdad que es una alegría enorme, la verdad del pueblo de Neuquín y también de toda la región del Alto Valle porque es un sueño que tienen nuestros abuelos que conocieron el tren, nosotros, yo soy de la generación que nunca vio el tren en la región y la verdad para nosotros es una alegría inmensa, gracias a Cristina y gracias a este proyecto político que viene desde hace más de 10 años trabajando por la patria. Hoy es como para mí una emoción el ver que vuelven a ser argentinos, estoy orgullosa, orgullosa de ser nietas de ferroviarios y orgullosa del gobierno nacional y popular que tenemos y que nos está devolviendo estas cosas que son de todos, como hoy le decía un señor, no es de la Cristina, son de todos. Significa algo muy importante, muy importante por ejemplo para mí que vine con el zapalero por primera vez en 69 al tren que le llamábamos así, que tenía la terminal en Zapala y bueno, recordando tiempos muy lindos y con mucha alegría, con mucha alegría, porque nuestra presidenta hace lo que el pueblo necesita. Y bueno, como Neuquina feliz y además disfrutando mucho y encontrándome con mucha gente que también está disfrutando y muchas de esas compañeras que sus papás eran ferroviarios. Así que bueno, gracias Cristina, gracias Randaz y aguanta el proyecto. Bueno, una gran alegría, un sueño de muchos neuquinos y rionegrinos que pelearon por esto mucho tiempo, muchos de ellos ya no están y es bueno que un Estado recoja el sentimiento que tiene un pueblo y que eso lo transforme en una política y en una realidad. Hoy los que ya tienen 30 años eran chiquititos cuando el tren dejó de pasar. Hoy están como asombrados viendo este tren nuevo y nuevo cero kilómetros que llega al lugar. Estamos todos muy expectantes y es un beneficio para todos los que estudian. Tenemos tres ciudades concentradas acá con mucho tránsito y el tren siempre fue una herramienta de mucha utilidad. Es un sueño logrado de que regrese nuevamente el tren y se vaya extendiendo a las distintas localidades. De que haya llegado el tren es la emoción más grande que puedo tener en este momento. Formo parte de la subcomisión del tren en la cual hace nueve años que estamos luchando para que esto se concrete y bueno, gracias a Dios, se ha concretado. Esto para nosotros, el tren, es un orgullo. Yo me acuerdo de chica cuando andaba por acá por la vía, escuchábamos, íbamos con las compañeras. Así que esto para nosotros hoy es algo que vuelve otra vez a renacer y a unir las provincias que están juntas alrededor. Esperamos que también sea para Plotier lo mismo que ahora tenemos de Cipolletti y Nonquén. Así que ahora esperamos que vaya para Plotier y que sigamos más para adelante. Yo quería honrar al abuelo de mis hijas, a don Humberto Musati, y al bisabuelo de mis hijas, que también trabajó en el tren italiano él, al Nono Raimondo. Así que bueno, que vuelva el tren para mí hoy acá es darle vida a la región y como yo trabajo en Cipolletti, pues tomaré el tren. Estamos todos muy contentos, es algo que hace muchos años veníamos esperando. Y así que bueno, buenísimo, es lo que necesitamos. Esperemos que se siga ampliando, esperemos que siga el Frente por la Victoria Gobernante y que sigamos ampliando los ferrocarriles en todo el país.